Estamos en contacto con el periodista Antonio Rico. Antonio, buen día, ¿me estás escuchando? Sí, lo tengo que escuchar. ¿Quieres escuchar algo? A ver, déjame escuchar, a ver. Esperé, esperé, esperé. Gracias, Antonio, querido. Qué fenómeno que sos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. ¿De quién es esa voz? ¿Eh? ¿De quién es esa voz? ¿La escuchó la voz? Sí, escuché, pero no la puedo, no la puedo. El embajador argentino en España. Hoy es el cumpleaños, cumple 70 años. Ricardo Alfonsín. Ricardo, Ricardo, Ricardo Alfonsín. No, este es el del avión. No, este es el del avión, el otro del avión. Bueno, bueno, feliz cumpleaños, entonces, para Ricardo Alfonsín. Le mandé feliz cumpleaños y esa es la contestación. Lo ve bien por 71 años, está bien, ¿eh? 70, 70. 70, 70, bueno, 70. Uy, sí. Este, me hizo acordar cuando dijo Ricardo, Ricardo, qué rápido que pasa todo el tema de las elecciones, Pedro Mario. Pasa, ya estamos, dos semanas ya estamos. ¿Cuánto hace que me pasaba el avión? Ricardo, Ricardo, ¿por qué? Sí, ya hace bastante, Ricardo, hace dos años, ¿eh? Dos años atrás. No voy a hacer una lectura de las elecciones que vamos a asistir el 11 de este mes que ya ha empezado. O sea, dentro de nueve días. Sí. Lo vamos a dejar prácticamente para la semana que viene. Perfecto, perfecto. Pero le voy a dar dos elementos que a mí me parece que... Todo parece como que está como quieto, nadie tiene elementos como para juzgar. Pero yo le digo, mire, póngale el ojo... Sí. ...Panjo, para aconsejarle Santa Fe. Sí. A ver, le voy a decir por qué. A ver. Hay dos personas que no estaban jugando en las ligas políticas, por así decir. Que son Clara García, por un lado, y por el otro lado, Juanjo Piedra Buena. Sí. Que, digamos, jugaron con un poquito de una suerte de desventaja en la primaria, en la PASO. PASO quiere decir primaria abierta, simultánea, obligatoria. Porque por ahí la gente se olvida. Sí. En la primaria jugaron con un poco de desventaja. Claro. ¿Está? Sí, 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 sí. Lo entiendo. Pero no lo vas a comparar con Carolina Lozada, que la tenía todos los días en la televisión nacional. Claro, sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo la verdad que creo que ambos, con Juanjo, que creo que sacó como un 6%, una cosa así, en la primaria, yo me atrevo a decir que 3, 4 puntos más, hasta un 10, le diría. Hasta un 10 más. Míjole. ¿Sí? Sí, pero a ver, Antonio, ¿por qué dice eso? Porque yo, si no lo conozco, y ahora me da dos meses más para que camine en los barrios, para que me conozca, para charlar con la gente, tengo un valor agregado que no tenía en la primera carrera. En la primera largué de atrás. Sí, 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 sí. Lo entiendo, lo entiendo. Ahora largo más o menos. Y lo mismo creo que ocurrió con Clara García, Pedro. Había mucha gente que no la ubicaba hoy, después de dos meses que ha caminado la provincia, etcétera, etcétera. Y tengo presión. No me quiero, no quiero que nadie se enoje conmigo. Creo que sé de dónde robó los votos. ¿De dónde robó los votos? ¿Dónde robó los votos? ¿Dónde? Dígame eso. De otra mujer, nada más, no me pida más. De una mujer, sí. Aparte, no lo digo yo, ¿eh? No, 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 no. Me lo están diciendo del entorno. Sí, sí, se han trasladado, se han trasladado una cierta cantidad de... Exactamente, exacta muado. Sí, sí, sí. Exacta muado. ¿Y por qué? Me parece que por ahora hay como un... A ver, no hay caca... Acá vio que se votó con caca vieja. Sí. Que la foto, que los VIP, que los vacunados, que... Sí, sí, sí. Me parece que esa caca vieja ya perdió el olor fuerte. Es feo ejemplo, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, está bien, está bien, está bien, déjelo, déjelo, ya lo digo. Entonces, me parece que hay, por un lado, una unión cívica radical, como más atemperada, más tranqui, más piola, más tranquila, está a nivel nacional, digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y dice, che, no lo podemos poner a mano a Manes con Bullrich. Una se pone el sombrerito de Gaucho, esto, que lo otro, que dice que la gente puede andar armada y que sale con la ametralladora a tirarle al kirchnerismo. Y Manes es un tipo que es un acto de esperanza para alguna elección a futuro para el radicalismo, para que se rearme el radicalismo. Hay que acordarse que en algún momento la clase media, estoy hablando de Yrigoyer, ¿no? Antes del peronismo. Sí. Fue el peronismo, viene y le roba a todos los obreros al radicalismo, y vos llegabas a un pueblo y quién eran radicales. Ahí era el bioquímico, el doctor, el maestro, se medía, era el radical. Ahora, bueno, está todo mezclado. Pero el radicalismo me parece que dicen, que vemos no por acá, tranquilo, no hagamos tanto kilómetro, no nos arrimemos tanto a los que hacen despelote, porque por acá no puede ir bien. ¿Está? Sí. La gente empieza a ver que se normaliza, bueno, que ahora el turismo un poco se normaliza, que van a entrar por el otro lado, que ahora va a venir esta... Estas cosas que nadie esperaba, usted sabía que existía, lo voy a tener que leer, ¿eh? Energía verde. Energía verde. Hidrógeno verde. Sí, hidrógeno verde. Energía verde. Combustible verde. 5.800, no, 8.400 millones de dólares de inversión. Bueno, esto viene todo por el asunto climático, para tratar de... Proceso electrolítico para separar del agua el hidrógeno a través de estos ventiladores grandes que generan energía con el viento. Eólica, 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 ¿no es? Eólica. Sí, sí, yo me hago el... ¿Qué se hace, se hace, se hace? En esa, digo, eso que se hace con carne, huevo, y bueno, ya, oigo... Sí, meten toda la porquería. Bueno, ¿se acuerda cómo andaba el auto que iba por este...? ¿Cómo se llama? ¿Andaba con eso a lo último? ¿Eh? Usted me termina de hacer... Viajo al futuro. Viajo al futuro. De última le ponía, este... ¿Cómo se llama? No usaba más, este... Le metía... Hidrógeno. Todos los... Sí, le usaba toda la porquería que estaban los tachos de basura usaba. Bueno, está el hidrógeno verde, que también me parece que la presencia fuera de la campaña, porque Alberto Fernández quedó como fuera de la campaña, pudo meter algunos bocadillos internacionalmente para que se repiense la deuda externa. Hay como otro clima, que está como menos enrarecido, este... Sí. Y me parece que esto hay que observarlo nada más, porque puede llegar... Incluso más, pero mire, y con esto voy a cerrar este bloque. Cuando uno va al cuarto oscuro a votar, aunque uno no lo piense, es un acto de fe similar a ponerse de novio, no le digo casarse, veo que uno se pone novio y dice, sí, a lo mejor con esta chica me va bien. ¿Y sí? ¿Está? Y sí, sí. Y la conoce, y no, no la conozco tanto. Y este candidato la conozco, no, y no la conozco, pero es un acto de fe, me gusta esto, esto y esto, y bueno, hay que... Uno le pone un... Sí, sí. No, y aparte si no lo dejan dos horas en el sol para poder llegar a votar, que mucha gente no votó por eso, es decir, ahora van a dejar entrar, barbijo, lo que sea, van a dejar entrar, ya está mal liberado, ¿vio? No sé, no creo que... No sé, yo creo que había, como yo le digo, caca vieja. Había caca vieja. Había una sensación que hoy no está, no sé si aparecerá la semana que viene antes de la elección, hoy yo no la percibo. Hoy no está. ¿Está? Perfecto. Y también la gente no es estúpida. Así como no es lo mismo una elección intermedia, una general, cuando se elige el presidente o gobernador, no es lo mismo una primaria, donde yo sé que te puedo tirar la oreja, te puedo jupir la cara... Sí, sí, sí. Ya cuando... ¿Eh? Este voto se terminó... Y bueno, si voy y pongo el voto a mi ley, después no puedo andar diciendo, y yo no sabía, bueno, comete el hábito. Sí, sí, sí. Nada, pero aparte son menos, son menos, Antonio. Es decir, esto ya es una definición, vio. La definición total. Así que estamos ahí. Estamos ahí, me parece que la gente está como un poquitito más relajada. Está con la misma falencia, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero con un poquito más de... Optimismo. Capaz que arranca esto. Optimismo. No sé si alcanza a hacer la palabra optimismo. Bueno. Está con... Y vamos, ¿eh? Mirá que vamos, ¿eh? Vamos al corte. Vamos al corte.